Vamos a leer la siguiente noticia, dice Fue un golpe de Estado fallido La cuestión de inconstitucionalidad del Supremo lo menciona hasta 10 veces Tenemos al otro lado de Sky al señor Muro, buenas noches ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, menuda chapuza que la que tiene como asesoría legal el presidente del gobierno, ya la has definido tú antes Bueno, la verdad la verdad que sí, es que el Bolaños a veces le falta oxígeno no le llega muy bien el riego a la cabeza, ¿no? Yo en cambio creo que se está actuando por profesionales de la justicia de una manera muy medida Hace un momento comentabas sobre el procedimiento elevarlo antes a Europa que al constitucional Yo creo que todo lo están midiendo muy bien y paso por paso Había que pasar por el constitucional Tampoco la definición es sobre los encausados principales si no era sobre dos acusados por desórdenes públicos por tirar piedras y se ha despachado a gusto el Supremo coincidiendo además con el informe de la Comisión Europea Con lo cual mi conclusión o podría ser efectivamente que a quien va dirigido realmente ese auto demoledor es a Europa Europa ayer la Comisión Europea dijo que lo está investigando de fuentes cercanas a la Comisión no descartan que en un momento determinado se lleve la ley desde la propia Comisión al Tribunal Superior de Justicia Europeo pero el paso que ha dado el Tribunal Supremo yo creo que es un paso muy importante pone negro sobre blanco todas las incongruencias de la sentencia llama once veces once veces golpistas a los protagonistas del golpe de Estado como decíais muy bien pues claro que lo define el Supremo como golpe de Estado el Supremo no lo plantea como duda al Constitucional él dice que no tiene ninguna duda que es una convicción lo que el Supremo tiene de que la norma es anticonstitucional y lesiva del derecho de los españoles a la igualdad y a la seguridad jurídica hasta el punto poniendo ya ejemplos que fíjate a lo mejor no han caído mucho en ello pero yo te voy a leer dos líneas de ese auto en el que dice la aplicación de la ley penal a partir de este momento solo sería segura para los tontos y para los pobres por la sencilla razón de que si cualquiera puede cambiar un delito en función de los votos que tiene evidentemente el Supremo dice que a partir de ese momento pues evidentemente la ley solo sería aplicable para los tontos de este país y para los pobres que somos casi todos y es lo que nos pasa con las leyes que está haciendo Pedro Sánchez en definitiva yo creo que es un paso adelante es un paso importante del Tribunal Supremo este auto porque va dirigido evidentemente a poner entre la espada y la pared a todos los miembros del mal llamado porque es mal llamado es un tribunal político o es un consorcio político pero no es un tribunal el Tribunal Constitucional los pone a todos y cada uno de ellos entre la espada y la pared entre la espada y la pared de su perdido o casi totalmente prestigio porque evidentemente ir contra los razonamientos que hace el Supremo en torno a lo que fue una ley que viene incitada por una desobediencia como reconoce el propio Tribunal Supremo que es una desobediencia previa que el Tribunal Constitucional o la ley de amnistía pretende resolver dándole la razón a los golpistas pero sin que estos ni siquiera lleguen a asegurar que no lo van a volver a repetir en fin yo creo que es un brillante texto que es un texto que va a servir si no ante la deslealtad a los españoles del Tribunal Constitucional sí creo que es una enorme arma en Europa frente a todo lo que está suma y sigue con lo del fiscal general con los ataques contra la independencia judicial yo creo que es una piedra muy importante en ese camino de reivindicar lo que está ocurriendo en España ante Europa como decíamos es un paso muy medido como lo es el paso del juez peinado en el caso de Pedro Sánchez porque el juez peinado no tenía más remedio después de la declaración de Barrabés de llamar a Pedro Sánchez y es un paso porque evidentemente tiene que llamarle pero ¿cómo lo llamaba? como presidente del gobierno él no podía dar por supuesto que el presidente del gobierno es el factor que influencia ese delito que se le está achacando a Begoña Gómez así que lo primero que tenía que hacer era descartarle como pariente por eso primero le llama como pariente y probablemente de esa declaración se haga como se haga lo mismo puede salir como imputado o no pero eso ya lo veríamos pero quiero decir que los profesionales de la justicia Jesús están acotando muy bien cada uno de los pasos y aunque nos parezca que nos gustaría ir más deprisa pero creo que lo están haciendo realmente bien en estos casos pues señor Muro como siempre un placer tenerle con nosotros y feliz día de Santiago un placer mutuo y saludos a ambos